Este es uno de los cuatro devastadores incendios que el municipio malagueño de Mijas sufrió este verano de 2014 en menos de un mes. Vecinos desalojados e incluso viviendas afectadas. Tras estos sucesos, los bomberos de la localidad han incorporado las nuevas tecnologías para luchar contra el fuego. Vale, 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 sí, ya le tengo cogido la ubicación. No se preocupe, esté tranquila, le vamos a mandar un vehículo hacia allá. Se trata de la aplicación móvil SOS Emergencias, que permite contactar directamente con el parque de bomberos a través de una llamada y transmitir la ubicación exacta desde donde se realiza. Que el ciudadano en cualquier sitio de nuestro término pueda realizar a través de móvil, bajándose una aplicación totalmente gratuita, lógicamente, una llamada y nos da su localización y podemos hablar con él. Una herramienta que pretende ser de utilidad sobre todo en las zonas no urbanas, donde es más difícil ubicarse. Hay una opción incluso para que los ciudadanos registren sus viviendas rurales de cara a futuras emergencias. En todo momento, en qué punto te encuentras, dónde se encuentra la emergencia y sobre todo es muy útil para temas de incendios, porque mejora sobre todo el tiempo de respuesta. Un instrumento para el ciudadano y para los propios equipos de emergencias, porque genera la ruta más corta para llegar al punto afectado, que se envía directamente al vehículo designado. El vehículo consta de una estable, que automáticamente nosotros enviamos a este vehículo y puede navegar hasta el lugar exacto. Conocida la emergencia, el equipo sube al vehículo, comprueba la ruta y acude de una manera más directa y precisa al lugar indicado.